Es por acá el pago. Oh, ¿pero qué es eso? Creo que me lo llevo. Bueno, esta es la casa que hiciste. Y como ya me pagaste para todo, no tengo más que los hacer. A menos que quieras ver el interior. ¿Qué me dices? ¿Cierto? Pues ¿qué esperas? ¡Vamos! Lo siento, repetidora. Ya no te eres confiable. De ninguna manera. Terminaré saliendo conmigo. Para estar a salvo. Mirasol, amiga. No. No. ¿Qué? Rayos, ¿qué sueño más raro y terrible? Hubiera llorado si fuese real. Suerte que no fue. Real. Me pregunto qué hacen los demás. Mirado, voy robando. ¿Qué fue eso? ¿Quién hizo eso? Díganme. ¿Quién anda ahí? Ya que si no, no te voy a dar otro más. ¿Por qué? No puede ser. Tú eres. Dios, pero qué día más soleado. Girasol estaría encantada de estar presente a sentir el calor. Espera un momento, ¿qué es eso que veo? ¿Qué es eso que veo? Cuídalo en la nieve. ¿O no? ¿Aaah? Valieron madres, planta del que vive ahí, mojajajaja? No, no, no Un nuevo zombie viene con sus amigos Debo contarlo a los demás O si no, que desastre Super Kaioken O no, hola, soy Y ahora que si no, lo recuperaremos a la fuerza Lanzaguisantes, al fin llegas Los zombies nos han robado para provocarnos No puedo creérmelo de ninguna forma ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser ese? Nos robó Oh my god, esto se va a poner pico patos Patatacum, tú protege a girasol Repetidora, seca desesporada, a la carga Sí capitán, estamos listos No, 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 no Un mundo Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el campeón de la Bovernada ¿Cierto? No sabía que esas plantas ya estaban O no un zombie ¡Rápido! ¿Dónde estoy? ¡Yo estoy- ¡Oh dios mio! ¡Mas enterado! Accesores y cuffios ¡ such that! Oh? y 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